Evita entrar en desesperación porque tenemos un super ultra cerebro que dicen algunos científicos que son más de 100 mil millones de neuronas y que sucede con estas 100 mil millones de neuronas allí la capacidad de procesamiento cerebral es de un millón de gigas y resulta que hay algunos científicos que dicen no, no solo es de un millón de gigas de dos millones y medio de gigas así que a ver qué vamos a hacer con esta tremenda computadora que tenemos aquí qué vamos a hacer con esto, qué está pasando con esto quiero que ustedes todos se pongan pilas a encontrar cómo es que funciona el cerebro humano muchos de los que están aquí ya conocen de la programación neurolingüística del método Silva, del poder mental, les sugiero un libro que se llama El Poder de la Mente Inconsciente encuéntrenlo y desde las neurociencias aprendamos cómo funciona ese extraordinario cerebro que tenemos aquí es importante que nosotros aprendamos acerca de cómo funciona el cerebro miren, es la máquina más poderosa, es la tecnología más grande que puede haber la que tienes ahí no han podido llegar a saber cómo funciona esto, pero saben por qué decidieron estudiarlo? para automatizar todo lo que el cerebro está haciendo hace poco estaba por allá en una universidad en Baja California y me encontré con el equipo de inteligencia artificial se la pasan investigando y encontrando cómo aprende el humano para luego por ingeniería inversa entrarle todos sus datos a los computadores entonces ¿qué hacen? recaban información, atención, en la picata la introducen a los robots en los algoritmos y ellos hacen algo que se llama aprendizaje automático ellos solo se empiezan a aprender y luego hacen aprendizaje profundo toman decisiones en tiempo cero de manera sorprendente ¿cómo aprendemos? objetivos el cerebro reptil, el cerebro de la gente mediocre querrá aprender lo que normalmente necesita para sobrevivir no quiere dar el paso más adelante entonces en el mismo momento de fijar un objetivo tú tienes que definir si ese objetivo lo estás haciendo por una costumbre o por una decisión si es por una costumbre, sigues repitiendo lo mismo si es una decisión, implicará que tu cerebro gastará más energía y te implicará más trabajo y será más complejo si es una decisión real, tú sencillamente vas, emprendes acción le pones, como dice Anthony Robbins, lo agendas miren, si ustedes se llevan esto hoy, un objetivo es una decisión así que ¿quién está decidiendo? dejar de comer lo que no le sirve ¿quién está decidiendo en este momento? dejar una amistad que no te sirve aprendes a través de las personas, de los mentores, de los papás, de los seres humanos que están a tu alrededor, por eso hay que rodearse de gente que no sea tóxica aprende de las vivencias, de los viajes, de hablar con personas que te cuentan historias leer libros te lleva a mundos imaginados como me dijo un estudiante nuestro, Norita tomar 150 libros, leerlos con mi equipo en un mes para extraer nuevos 50, 30, 20 productos y generar todos los recursos que quieren eso lo hacemos los seres humanos esa posibilidad de armar en conjunto la hacemos los seres humanos esa posibilidad de sentir y de mirar la hacemos los seres humanos así que a través de los libros aprendes pero como hay tantos libros y no se cuantos tendrán en su mesita de noche para leer pues hay que aprender maneras más rápidas de leer los libros experimentar lo que lees en los libros, lo que aprendiste aquí a experimentarlo, a llevarlo a la práctica atención, esta es una frase multibillonario los seres humanos no somos bancos de información como computador los seres humanos somos creadores de ideas esos somos los seres humanos y ahí es donde nos diferenciamos de los robots ¿correcto? ahí es donde nos diferenciamos de ellos ellos todavía no sueñan nuevas formas de aprendizaje son las que les quiero compartir aprendizaje experiencial hay que vivirlo hay que estar adentro de él hay que siempre que vas a aprender nunca darles un libro como diciendo ay tengo que leer esto para mañana tengo que leer todas estas fotocopias no es ven ¿qué voy a aprender de aquí? ¿qué me está diciendo el autor? ¿qué me quiere entregar? yo que pudiera sacar para mi vida a nivel empresarial hacer inversiones los que somos papás hay que jugar y hay que divertirse descubrí que la mejor manera de aprender es desaprender y la mejor manera de desaprender es yo darme cuenta que la experiencia que tenía no me sirve más y que la tengo que dejar atrás para volver a empezar de nuevo usa la tecnología ahora sí ahora sí tenemos que hacerlos amigos de la tecnología y entonces usas los MOOC ¿qué son los MOOC? pues los cursos abiertos online que todas las universidades más prestigiosas del mundo están colocando así que a salirse de la zona de confort que tu vida se maneje en una línea tangible y en una línea intangible ¿sí? haz todo el dinero que puedas estudia lee aprende los mejores ve con los mejores disciplínate capacítate haz todo el dinero que quieras ten la pareja que desees sea el esposo que quieres ser la esposa que quieres ser y si decís estar célebre válido haz tu hogar y también entrate por la creación de tus virtudes ¿sí? de tus valores de tus talentos del servicio a la humanidad del servicio a los tuyos en un principio lo que ganas alcanza para tus para ti pero llega un momento en que lo que ganas que vas a hacer con eso por eso todos los filantropos aparecen a inventarse a crear cosas a ver que le pueden entregar a la humanidad así que por favor igual dice Kiyosaki que tu negocio tenga espíritu y que tu negocio tenga cuerpo ¿sí? entonces eso es muy profundo eso que está ahí son dos vectores vertical y horizontal muchas cosas de fondo ahí se las dejo como para que se inquieten cuando decían generar procesos de aprendizaje